Bienvenidos un día más, amará el recto y segundo vídeo del día, el primero, las mejores rimas de la FMS Argentina, jornada 5 y ahora ya como es habitual para finalizar la jornada tenemos al más cabrón mexicano, al Corral de Jimmy con la tristeza de réplica y la caída de Argentina lo que nos dejó la FMS Argentina, del canal del Corral de Jimmy, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita, según me habéis dicho todos que ya sabéis que yo no lo veo en directo ni nada para no spoilearme y cuando haga la reacción en directo verlo como lo siento en el pecho, me dijisteis que esta FMS Argentina fue la más aburrida de todas y la única batalla que se salvó fue la que reaccionamos que fue Papo contra MKS, así que vamos a ver la opinión de Jimmy y que nos tiene preparado, ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go que hay gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral llegó el momento de hablar de la FMS Argentina, veníamos de una jornada 4 que por lo menos para mi fue de lo mejor del año y definitivamente las cosas cambiaron de manera drástica en esta fecha vamos a entrar a los minutos de presentación que desafortunadamente no tuvieron la sangre que me gusta pero por lo menos vimos a Misio limpiándole el sudor al gordo más forro de las ligas damos inicio con la batalla de Sub en contra de Nacho es curioso porque sin saber que subes de Mendoza, por solo las reacciones del público en su minuto de presentación te podías dar cuenta que estaba jugando de local, se notaba muchísimo y no pasa nada, siempre y cuando no influye en la batalla, pero sí que lo hizo más de una rima que no era para tanto festejada de manera masiva por ejemplo, donde rima toque, de toque y mediocre un punto de palabras que hemos escuchado muchas veces y que además no carga consigo un ingenio suficiente para ocasionar esos gritos no es una rima mala, solo digo que fue potenciada por la localía de manera excesiva a empezar, estoy en el tope, el de toque es mediocre saben que mi flow es moque, le soy la humbre que de toque se equivoque, que quede mediocre entre mi nivel de top 3 vos sos un científico, te lo explico en un toque hay un experimento para hacer este mediocre un poco en bulentillas, un poquito de choque nada de nivel, ya tenemos un de toque pero la cosa es el contexto, Jimmy, la puta madre es que el contexto a mi me encantó, me flipó igualmente, esto afecta menos en la batalla si los jueces hacen una buena labor lo que sí afecta mucho es el micrófono desde esta primera batalla pudimos ver fallas alrededor de todas las rondas y era muy frustrante porque a cotes que iban a terminar de manera épica fueron cortados y perdieron por completo el impacto para terminar de arruinar la situación Dan como vencedor a Nacho de manera justa a mi parecer y el público se pone a actuar de manera lamentable no mames no quiero generalizar, así que digamos que una parte del público seguía mostrando sus garras localistas ¿sí? ¡Nacho! ¡Fuertes aplausos! ¡Hace la gente pitando! ¡Fuertes aplausos, loco! ¡Fuertes aplausos! ¡Chicos! ¡Esperen, esperen! ¿Hay algo que está re bueno? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, chicos? ¿Cuántos vinieron por primera vez? ¡Para, espera, silencio, chicos! Solo me queda felicitar a los jueces por no dejarse llevar por los ingresos ¡Hostia, esto va impresionado! ¡Pasamos a la batalla de clan en contra de Kacha! Otra batalla algo floja Clan con los mismos problemas que hemos hablado durante cuatro jornadas Las mismas caídas en las rondas con temáticas Sobre todo en el easy y hard mode Kacha hace lo suyo Trata de seguir el formato Pero tampoco hay un momento donde realmente explote todo su potencial Es una batalla que pienso que pudo haber sido mejor Pero simplemente no se dio Los jueces votaron una réplica Yo estoy con que Kacha se la podía llevar directa Pero tampoco es que tuviera mucha ventaja A lo que me refiero Es que no me parece un resultado locado como en otras ocasiones Y ahora pasemos a la mejor batalla de la jornada La batalla de Bruno contra Matías De los dos niños que Micio subió en el medio tiempo What the fuck? A ver Que yo te rapeo tranquilo y encima estoy en primera La verdad que vos no lo miras Tus amigos están acá Y ahora van a estar allá What the fuck? El niño que te es conmigo A ver, sin los sinceros No es la mejor batalla de la jornada Hostia, pero para tener 8 años, 8, 12 años Y necesito llegar a los 10 minutos Estos niños van a ser mi salvación Gracias por darme de comer el Jimmy Matías es el primer freestyler de la historia Que gana con más de mil votos a favor Es una bestia A ver A la cuenta de 3 Van a elegir con su mano para un lado Ok? A la cuenta de El mamelo acá A ver, conforme elémele a luz Rodo, mandame la luz A la cuenta de 3, 2, 1 Hostia Matías Y después de esta épica batalla Vamos con el enfrentamiento De Detoke en contra de Replik Ambos bastante flojos En casi todas las rondas Salvo una que otra rima Esta batalla es triste Y no hablo tanto Del bajón de nivel que tuvieron Sino de un par de cosas Que dice Replik Con las que nos deja claro Cómo se siente Si, a ver Nunca pise tu barrio Porque no quiero verte la cara Ni en un discurso Punta madre Que pasa por mi cráneo Odio mis declives What the fuck Y ni rima Pobre réplica Ay Bueno, no tengo ganas No firmé el contrato Hace una semana ¿Qué querés que haga? Primo What the fuck No tengo otra solución Nada Diciendo esto en serio No firmó De verdad que me dio cosa Verlo decir esto Porque simplemente Ya no está cómodo Ya no está dando El nivel que tenía Porque me imagino Que no tiene motivación Para entrenar y competir Lo que dijo del contrato Está bastante claro Está en la liga Por obligación Por cumplir con su firma Y aunque no descienda Lo más probable Es que salga Es que abandone Muy triste Solo nos queda Agradecer que pudimos ver Buenos destellos En su batalla contra Trueno Y esperar a que esas chispas Salgan otra vez De aquí a la jornada 9 Que huevada Quizás contra un oponente Que le transmita más Les voy a ser sincero Pienso que de toque Se podía llevar la batalla De manera directa Y está mal Lo sé Soy una mierda de persona Pero cuando dieron réplica No pude evitar sonreír Después del tongazo Contra Trueno Y del tongazo Contra Nacho Esta réplica innecesaria Es de las cosas Que mejor se sienten Pero ahora sí Si réplica no hizo nada Y por fin Luego de comernos Tres batallas muy flojas Que van a mi playlist De batallas Que le pongo a mis hijos Para dormir Llega el momento De una buena batalla Stuart en contra de Trueno Pero en la leche Me parece que fundiste Para mí que vos sos un callo Sin alpinte Ellos saben que lo hago Con la ciencia No es la leche Leche de la competencia Demasiado flow Para asustar la ciencia Va a perder cuando está En mis manos Y no puede tener Si yo tengo el verso Y juego Porque me chupa un huevo El Trueno Ahora yo le gano En su terreno Él es el hijo del peligro Yo soy el padre del miedo Llegamos al debate de siempre Por un lado tenemos a Trueno Con su estilazo Y el flow que más me representa En este momento Luego tenemos a Stuart Siendo muy sólido Y ofreciendo Gran contenido Y respuestas El arranque Lo domina Stuart Ligeramente Pero en el cierre Que abarca la deluxe Comienza a tener caídas Y es donde pienso Que Trueno Se empareja en puntaje Yo hubiese dado réplica Pero los jueces Terminaron dando Trueno De manera directa Debería haber un balance Entre los estilos Porque de verdad Pienso que una réplica Es lo más justo Igual Ambos son mis favoritos De la liga Así que estoy contento Con que Trueno gane Pero me preocupa La posición de Stuart En la tabla No es solo Por este veredicto Sino por el conjunto De ellos Me atrevería a decir Que Stuart se encuentra En la situación Que estaba Trueno La temporada pasada Estoy cansado De esta mierda Que yo no tengo jerta No tengo puesta en escena No camino Y no tiemblan A mi me chupa A la verga Yo tengo rap Y es sincera Lo importante es el full drive Te convierte en leyenda No se trata de insistir En que estoy cansado Que derrumben Si me pongo a construir Estoy cansado Que me ganen O por flow O por esquir Esto es batalla de frita Lo importante es trascista Eso fue buenísimo Pero tranquilos Las decisiones polémicas Las batallas flojas Y toda la mierda Que nos comimos Valió la pena Porque pudimos ver a MKS Con la temática De fotocopia Uno de los mejores Usos de temática Que he visto En todo el año Brutal Puro No tengo presión Te cambio presión Te tiro la rima Hasta la sensación No puedes conmigo Te dice que vas para la guerra Que vas volando en un avión Yo soy una fotocopia Fotocopia color Porque vaya donde vaya Siempre doy buena impresión Obvio, idiota Que llate, la boca Yo soy el mejor ¿Acaso no se nota? Querían gente como yo Todos esos idiotas Pero Jesucristo tenía La impresora roja No puede haber dos Como Dios Y no, ni tu voz Buenísimo, maestro Buenísimo Tres, dos, uno Tiempo Que fea sensación Cuando se te mete el culo Para adentro Y de maricón Te cambia la expresión Esta es una fotocopia Una emoción Griten gente Esa es mi explosión Obvio, una fotocopia Tonto En el rap Yo brillo Ya sé que es tu rima Es solo brillo Encima que te copio Encima que te un brillo Brutal O sea Un dato curioso Es que cuando la estaba puntuando El tercer patrón Lo puntúe bajo Porque es una copia La rima de papo Y en el segundo Capite que es una copia Sobre la temática De fotocopias Por lo que todo Hace sentido Una locura Ahora En general la batalla Estuvo buena Y papo me encanta De verdad me gusta mucho Pero tuvo un relleno Muy preocupante Esta jornada De hecho dije por twitter Que si los jueces Se daban cuenta La batalla Terminaría en réplica O MKS Y por suerte Y por suerte MKS esté libre De este problema Pero con papo Lo vemos muchas más veces Durante la batalla Y para muchos Quizás esto pasó Totalmente desapercibido Papo tiene la habilidad De maquillar Todos esos patrones Con un montón De flow Y wordplays Que te hacen olvidar Su repetición De palabras Es todo un reto Para los jueces Lo mejor de esta jornada Les diré Que fue MKS Con la temática De fotocopia Y el crossover épico De cayó Con misionera Fuera de eso No tengo mucho más Que rescatar de aquí Es muy drástico Pasar de la jornada Más épica del año A una de las menos épicas Café cayó La pondría por debajo De muchas jornadas pasadas Como la de México Chile Y España Incluso la de México Una fuerte caída Para la liga argentina Pero a pesar de eso Sé que se pueden levantar Para la jornada Número 6 El único que va a sufrir Aquí soy yo Teniendo que volver a ver Estas batallas Para el ranking De peor a mejor Pero bueno Todo sea por los hijos Sin más Con esto cerramos El video del día de hoy Se viene un video Con noticias muy épicas Temas de la FMS Perú Y mucho más En unos días Espero tenerlo todo listo Para el sábado Vamos que como es El sábado guacho Adiós Pues muchachos Me ha causado Un poquito así De magia En el pecho Que Replica Sin rimar nada Desganadísimo De la vida Haya sacado Una réplica Al puntero De la liga Que es de toque Así que sí que ha tenido Creo que sería una jornada Realmente mala Porque si te toque Aun sabiendo Que es número uno Y esa ambición Ha conseguido una réplica Con réplica Que estaba desgranado De la vida A donde llegamos Guacho A donde llegamos Pero bueno Es una pequeña Bache en el camino Pero ya Ya sabréis Que la jornada 6 Explotará de nuevo Así que muchas gracias A todos por estar Un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No